No confíes ni respetes a nadie que te haga estas 7 cosas. Si alguien hace estas 7 cosas, sin duda, debes sospechar. No hablamos de faltar al respeto, sino de no ser amigo de esa persona. Y es que la confianza es lo más básico en cualquier tipo de relación, así que, te decimos las señales para saber si alguien es o no digno de ti. Número 1. Muestra rasgos narcisistas. El narcisismo impide que alguien vea las perspectivas de los demás. Una persona así nunca puede asumir la responsabilidad de nada. Hacen que los demás asuman la culpa por sus errores, independientemente de lo que sea. Siempre va a ser culpa de alguien más. Desde su propia perspectiva, lo que hace no está mal. Así que, ni de broma confíes en alguien que muestra estos signos. Número 2. Un bien queda. Es el típico que es amigo de todos. Y es que seguro que has conocido a este tipo de persona que sonríe a todo el mundo y siempre desea lo mejor a todos. Obviamente, no hay que juzgar a alguien solo porque tenga estas características. Pero, no confíes ciegamente. Ya que, el que sonríe a todo el mundo trata de agradar a todos y encima siempre está haciendo promesas. Es el tipo de persona que su único objetivo es ser el centro de la atención. Así que, para esa persona, eres uno más. Y normalmente sustituyen a cualquiera rápidamente y tú podrías ser el siguiente. Número 3. Siempre critica algo. Que habla de los demás. Normalmente a través de chismes, rumores o incluso tratando de dañar realmente la imagen de alguien. Solo demuestra inseguridad y mal carácter. Además, hablando mal de los demás pierdes el tiempo. Realmente estás hablando por hablar. Cuando una persona no está contenta con su vida, lo que hace es criticar y menospreciar a otras para sacar su dolor. Así que, desconfía y no respetes. No tengas ninguna consideración con este tipo de gente. Y recuerda que, si habla mal de los demás, fácilmente puede empezar a hablar mal de ti también. Número 4. Finge escuchar. Conoces a ese tipo de persona que cuando dices algo intenta intercambiar una idea e incluso llegan a ser irrespetuosos. Además, cuando te toca decir algo solo finge que te escucha y se distrae con su teléfono o dice estar de acuerdo porque sí, demostrando claramente que no le importa lo que dices. Es decir, tú le has escuchado, pero ella no te escucha. Así que, si un día hablas con alguien, pero cuando dices algo la persona no presta atención y te demuestra que no está escuchando, entonces simplemente deja de hablar. Después de todo no estás obligado a pasar tu tiempo con gente que no está interesada en lo que dices. Número 5. Siempre está metida en demasiados problemas. Si alguien está lleno de problemas no es una casualidad. No es el universo que está en su contra. Puede ser que la persona se autosabotee y seguiramente tome malas decisiones. Digamos que no aprende de los errores y probablemente no controla sus propias emociones. Por lo que, lo mejor es que desconfíes de este tipo de individuos. Ya que, si te da lástima la historia triste y llena de dificultades hasta el punto de siempre querer ayudar, su problema puede convertirse fácil y rápidamente en tu problema. Ten cuidado. Número 6. Te irrita constantemente. Una cosa es cuando estás en un momento complicado de tu vida y pierdes fácilmente la paciencia con alguien. A cuando estás tranquilo y te irritas constantemente. Cuando estás cerca de una persona concreta si esa persona es capaz de hacerte enojar siempre, es porque te provoca sutilmente. Ya sea lanzando ideas que te confunden e incluso alimentando tus dudas. Por supuesto, todo con sutileza y poco a poco para que no puedas entender del todo sus juegos emocionales. Así que, si la persona puede irritarte todo el tiempo es porque te pellizca con gestos y palabras y ni siquiera te das cuenta. Número 7. Te da la espalda en público. Tal vez hay alguien que conoces que parece disfrutar de tu compañía cuando estáis a solas. Pero resulta ser una persona completamente diferente cuando estáis en público. De hecho, cuando estáis alrededor de otras personas o en grupo al que queréis impresionar, te da la espalda y actúa incluso como si no existieras. ¿En serio vas a confiar en alguien así? Este cambio de comportamiento suele ser un indicador de que el interés de alguien por ti es superficial y solo busca obtener algo. En el momento en que lo consiga o si ve que no van a conseguir, la relación termina al instante. ¿Puedes recordar un momento en el que tu instinto te advirtió de no confiar en alguien? ¿Cómo fue? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo dale un like y comparte esta información. Muchas gracias por ver el vídeo.